Sí, nosotros hoy en la tarde estuvimos con la colaboración de Bomberos Voluntarios de la Ciudad. Hubo un incendio al costado, digamos, de la ex laguna del parque industrial. Bomberos asistió y pidió colaboración. Fuimos con dos retroexcavadoras y dos camiones regadores para ayudarlos. Así que se colaboró como siempre, digamos, con los bomberos. La municipalidad trabaja siempre en conjunto, tanto con bomberos, con comisaría, para todos estos inconvenientes y alrededor de las 18, 18.30 habíamos concluido el trabajo. En este caso, bueno, se trata de un terreno que tiene por alguna basura o algo y genera algún vidrio tirado o algo que se prenda a fuego, ¿no? Sí, sí, eso era un ex relleno sanitario hace ya varios años. Ahora también, digamos, no están más las lagunas del parque industrial. Lo hablábamos con el presidente, el jefe de cuartel, cuando estábamos en el lugar. Puede haber sido un vidrio, puede haber sido alguna cosa, digamos, con las altas temperaturas haya ayudado, digamos, que se comience el incendio y tengamos los inconvenientes. Encima, las altas temperaturas ayudan muchísimo a eso. Sí, 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 toda la zona, el gran problema, el gran peligro que teníamos es que en toda la zona hay muchos pastizales secos y la idea es que no se propague. Así que estuvimos colaborando para esa actividad. Igual uno, por lo que vio, por la magnitud, se controló rápidamente. Sí, 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 se controló bien, digamos, nosotros estábamos trabajando con las retro para los últimos focos indios que había, tratar de taparlo con tierra. Así que siempre se trabaja en conjunto con los bomberos, ellos son los que saben y nosotros acatamos órdenes de los bomberos.